Vamos a comenzar informándole que luego de haber terminado el mes de agosto y el presidente de la república Nayib Bukele lo catalogó como el mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz. El único mes que se acerca a las cifras que manejan las autoridades en febrero de 2002. Los detalles se los presentamos a continuación y vamos a comenzar septiembre hablando de seguridad pública. Con 131 homicidios registrados en el mes de agosto, un promedio diario de 4.2, el presidente de la república Nayib Bukele informó mediante sus redes sociales, termina agosto y podemos confirmar que hemos cerrado el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz, asegurando que los resultados son gracias a la implementación del plan control territorial. Pero, ¿qué opina la población respecto a la reducción de homicidios y el trabajo que realiza el presidente Bukele? Estamos viendo los cambios y esperamos que no solamente sea el mes de agosto, esperamos que pueda ser septiembre, que pueda ser octubre y lo que resta del año y que pueda ser historia, tanto a nivel nacional como internacional. El presidente Bukele por lo menos ha demostrado iniciativa, a diferencia de otros presidentes que han estado en el órgano ejecutivo, por lo que la población en este sentido se muestra bastante satisfecha. Yo soy uno de esos. Considero que sí, ha sido un porcentaje inmenso, pues yo creo que nosotros no habíamos visto una gran, una ventaja, ¿verdad?, un beneficio para el país y considero que hay buenas opciones para mejorar. En la campaña electoral, el presidente Nayib Bukele prometió combatir la criminalidad, llegó al poder ejecutivo en junio y después de 20 días de gestión lanzó el plan en 22 municipios del país. El país necesita que haya seguridad para que de veras se puedan implementar planes de desarrollo que tiendan a mejorar las condiciones de vida de este país. Y esperamos que sigan así y esperamos que El Salvador pueda ser conocido como uno de los países que ha salido adelante, ¿verdad?, después de que hemos sido famosos en delincuencia, que hemos sido famosos que no visités el país porque no vas a salir con vida, pero esperamos en Dios que podamos salir adelante. Pero la implementación del plan y la reducción de homicidios también tiene la postura de los políticos. Unos lo aprueban y otros dicen que esto solo se trata de propaganda o publicidad. Combatir la delincuencia, pero también apostarle de una manera muy decidida a la prevención. Y quien mejor podemos realizar las labores de prevención son las municipalidades. Entonces, en la medida que trabajemos juntos, vamos a poder lograr más éxito y vamos a poder seguir disminuyendo los índices delincuenciales en nuestro país. Después de la firma del acuerdo de paz hubo meses, meses, años sin que se produjeran homicidios, más allá de lo que genera una delincuencia común que históricamente en cada país se dio. Pero ya también nosotros dimos paso y han habido días en que no ha habido homicidios en las anteriores gestiones del gobierno del Frente. Esa es publicidad, propaganda. Sin embargo, las estadísticas que manejan las autoridades de seguridad son que del 1 de enero al 31 de agosto del presente año se contabilizan 1,860 homicidios, una reducción de 507 en comparación al año pasado que fueron 2,337 asesinatos. Con imágenes de Alfredo López, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.